Yo soy el mejor jugador del mundo que vas a ver con este tío Empecé ayer a ver lineups Pero si aquí no se juega Soba ¿Qué dices, talao? Buenos días, gente Será buenas tardes, ¿no, cara mierda? Venga, hasta mil hemos, ¿eh? ¡Vamos pa'lante! ¡Soy mejor día de mi vida! ¡Quita, quita! ¡Quita tú, que salga aquí, cara mierda! ¡Quién es la fecha! ¡Calla, coño! Mira, mira, mira Geografía Ni geografía ni geometría ¿Tú qué dices, talao? ¡Mira, histórico! ¡Laseris, desgraciado! ¡Desgraciado, tu madre! ¿Sabes a quién me recuerda el lanito este? ¡Corrente! ¿Y esto? Explícate esta, niño ¡Cómplame, que eres malísimo! ¡Calla, calla! ¡Hasta que no me des el arma lo soles de aquí! ¿Qué arma? ¡Me tenéis en la mano, hijo p***o! ¿Cuántos años tienes? Trece Trece, sí, sí Te fumas unos canutos más grandes que mi cabeza Va, espabila La banda de esta es tuya ¡Me cago en tu p***o! ¡No me descontentes, perro! Los treinta no son los nuevos veinte ¡Vas pa' abajo, empicao! Todo casi iré pa' arriba ¡Imbécil! ¿Tú tienes novia o qué? ¿Cómo se llama? ¡Blanca! ¡Uf, ya me jodería! Tu madre se llama Blanca, no me jodas El soba es Main Cipher Ya vamos a decir que sí ¿Ha repetido curso? ¡No! ¡Saca el dron! ¡FALSAL! ¡FALSAL! ¿Pero dónde vas? ¿A tirar un liner también ahora o qué? ¿Dónde vas? Yo de ti haría las oposiciones pa' bomberos ¡Me estás talagrando en la cabeza, chaval! ¿Una carga o dos cargas? ¡Va vain de eso, va vain de!